El Centro de Interpretación de los Mares Antiguos de la localidad salmantina de Monsagro prepara una nueva sala inmersiva donde podrás caminar por su fondo marino de hace 500 millones de años. Una experiencia única en Salamanca que no querrás perderte. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. En Monsagro los fósiles marinos adornan las fachadas de casi todas las casas. Estos fósiles que datan de una época en la que el mar cubría esta región han quedado fosilizados en piedra ofreciendo una valiosa conservación de los restos del hábitat y de las formas de vida que existían hace millones de años. Para entender todo esto, además de las rutas creadas para disfrutar de los fósiles de las fachadas de Monsagro, se construyó también en 2018 el Centro de Interpretación de los Mares Antiguos. Allí hemos quedado con Maribel, su alcaldesa, para que nos hable del nuevo proyecto, su sala inmersiva. ¡Vamos! El Centro de Interpretación de los Mares Antiguos es un espacio en el que, además de poder disfrutar de gran cantidad de fósiles marinos datados hasta del periodo Cámbrico, podrás aprender a interpretar los restos fósiles que ves en las fachadas del pueblo y también sumergirte en un mar de hace 458 millones de años a través de la realidad virtual. Gracias al Plan de Sostenibilidad Turístico, coordinado por la Diputación Provincial de Salamanca, esta innovación virtual ahora dará un paso más con la creación de una sala inmersiva. Una sala en la que podremos caminar virtualmente por el fondo marino y ver todas las criaturas que habitaban en ese momento la zona de Monsagro. Esto se conseguirá con una sala cubierta de paneles LED en los que se van a proyectar un fondo marino de este periodo. Además, la experiencia inmersiva estará dotada de la última tecnología e irá acompañada con un sonido ambiente envolvente, de tal forma que la experiencia va a ser totalmente realista. El 2018 que comenzó el centro, ¿cómo ha ido evolucionando este espacio? Pues mira, al principio teníamos las salas de la parte de abajo y luego ya en el 2022 pudimos musealizar este túnel que como ves nos va hablando de los diversos periodos geológicos que los tenemos aquí a la izquierda. A la derecha tenemos las situaciones de las placas tectónicas según vamos bajando al inicio, al comienzo de la vida, hacia el Cámbrico, pero nosotros nos paramos en el Ordovícico, como ves. Y este se inauguró también hace un año y medio, aunque se empezó a visitar antes, como muchas cosas. Y ahora ya próximamente tendremos la sala dedicada al Ordovícico, que es el periodo en el que se producen nuestras piedras. ¿Y en la actualidad cómo se va desarrollando la vida en el centro? ¿Las visitas tiene muchísima afluencia de público? Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Cada año tenemos más excursiones. El mes de mayo ha sido extraordinariamente bueno y sobre todo está funcionando mucho el boca a boca porque la gente cuenta lo que ha visto aquí, interesa muchísimo a los profesores y a los niños y entonces tenemos unas afluencias de excursiones escolares muy altas. Habéis conseguido, y no es fácil, aunar lo que es la parte didáctica con la parte lúdica. Exacto. Sí, sí, ha sido... La verdad es que el centro está muy bien musealizado, pero efectivamente las explicaciones que damos de los periodos geológicos, de los fósiles que aquí tenemos para mostrar de cada era, pues ha logrado convencer a los profes de que merece la pena venir. Maribel, salimos de la línea del tiempo y ahora ya entramos en esta sala que será la nueva sala inmersiva. La nueva sala inmersiva del ordovícico. Ahora tenemos carbonífero y vamos a pasar a ordovícico. Entonces va a haber un túnel con paneles LED en el techo, en el suelo y en las paredes, sobre los cuales se va a proyectar un fondo marino del ordovícico que vas a poder atravesar durante siete metros hasta llegar a la sala que tenemos allí, a la sala de los trilobites, que llamamos. Un avance más dentro del centro de interpretación, obligado porque las nuevas tecnologías y los nuevos avances museoísticos obligan. Por supuesto, sí, ya que estábamos en la línea de avances tecnológicos a través de la realidad virtual, de las proyecciones y todos los sistemas LED que tenemos, pues qué más que lo último de lo último, que son las salas inmersivas. Además, con esta sala podremos vivir en nuestro propio cuerpo lo que era un mar y lo que había debajo. Sin mojarse, sin mojarse, pero sí, vamos a estar sumergidos en un mar del ordovícico. Entonces, bueno, próximamente podremos inaugurarla. Porque las fechas que tenemos más o menos barajadas para poder venir a darnos un baño al mar, ¿cuáles son? Bueno, pues sería, normalmente tendría que estar finalizado para finales de junio. Unas aguas nunca surcadas, vírgenes, inmensas, como laboratorios genéticos de toda la vida que estaba por venir y que milagrosamente ha llegado hasta nosotros y vivirá ya siempre aquí en la inolvidable experiencia inmersiva que vamos a proponeros. El Centro de Interpretación de los Mares Antiguos de Monsagro es uno de los centros de interpretación más visitados de Castilla y León y no hay duda de que, una vez que se ponga en marcha la sala inmersiva, se convertirá en un referente porque no existe nada parecido con este tipo de musealización actualmente en la provincia. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale a me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre... Cultura con Arte.